No volverás a perder la noción del tiempo con este fantástico calendario Lego, perfecto para cualquier oficina, cocina, dormitorio o recibidor. Construye los grandes cubos numéricos y colócalos en el soporte especial con la minifigura. Gíralos todos los días para que muestren la fecha correcta. Incluye 4 bloques numéricos para construir, un soporte de exposición y una minifigura. Gíralos bloques cada día para mostrar la fecha correcta. En el soporte, el calendario mide más de 8 cm de altura, 29 cm de ancho y 7 cm de profundidad.